En el mes de septiembre se iniciará con la campaña de cataratas, cirugías extramuros. Son más de 100 pacientes en la lista de espera. Y es importante comentar que se hace un filtrado porque cada paciente requiere de una valoración previa. Asimismo, hay 500 adultos mayores a los que se les ha entregado el apoyo con una placa dental. Su vida les ha cambiado de forma positiva. De esta manera, lo comentó Marisol Rosso, presidenta del DIF estatal. El tema de los lentes también, de cataratas, que tenemos ahorita ya la campaña previa. Ya en septiembre tenemos la campaña de cirugías extramuros. Son más de 100 pacientes ahorita los que ya tenemos en lista de espera. Pero esto es importante también dar a conocer que es un filtrado que se da en todos los pacientes. Porque todos los pacientes requieren una valoración previa, que es ahorita lo que estamos haciendo dentro del hospital de cirugías extramuros. Nuestro parámetro son más de 100. Tenemos un tope de 100. Justamente van y se registran 100, 150, pero no todos los adultos mayores son candidatos. Hay que ver que no sean diabéticos, que no tengan alguna alteración física, que nos impida también la cirugía. Pero de todas maneras se les da la atención. Tenemos ahí oftalmólogos que se les brinda toda la atención previa y por supuesto también después de la cirugía. Anda, es maravillosa. La verdad yo estoy bien contenta, muy agradecida, porque no solamente es el tema de las cataratas, sino también el tema de los apoyos de placas dentales. Este es un programa permanente en DIF estatal, que gracias a la autorización del gobernador, no solamente se abrió a una campaña como lo lanzamos el año pasado, ya es una campaña permanente lo que tenemos de placas dentales. Ya se han entregado más de 500 placas dentales. Entonces estamos muy contentos, porque no solamente es el tema de la placa dental que se le entrega a la duda. La presidenta del DIF comenta que la ayuda que se les otorga con la placa dental es de 8 mil pesos. Y esto no solo les cambia su aspecto físico, sino emocional, su seguridad, porque dejan de aislarse los adultos mayores e incluso vuelven a comer. Hay algunos que llegan con desnutrición. Con imágenes y edición de Arad García. La reporta para Notigrán TV, Víctor Salas.